...se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas Se la conté todas, y mientras que la fumabas Le conversé de ti, y de mi señoranza Le conté tus besos, y de mis esperanzas Le conté tus besos, y de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos, y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible, que a mí nadie me quiera Porque le he intentado, vivir a mi manera Porque he negado, apagar el mundo Que todo, en lo que ha hecho y pecado Que no sé si me lo miento Que lo mejor es que he acabado O que la vida me ha vencido O que he sufrido y he llorado Que he luchado, lo he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensivo Solo vivir desesperado Que en un mundo tan vacío 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 Estamos aquí compartiendo Entre amigos, colega Con mi cigarrillo, alto y final Nació mi gente suspiro Y en ese verso triste De ese mundo en que vivo Solo me va a quedar Como único amiguita Que en un mundo tan vacío 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 ¡Gracias!